Quiero que la lluvia no caiga del cielo Si de tus ojitos al sentir mi amor Y que de las flores bebas sus colores Y mil arcoíris te pinten la voz Quiero que tus sueños se queden sin techo Y que tus manitas toquen el tambor Que tu melodía me eleve hasta el cielo Y que tu sonrisa cante mi canción Quiero que los mares se llenen de versos Para que los peces aprendan a volar Que veas a un tigre cantándole a un ciervo Y vueles montado en un oso polar Que tu medicina sea el canto del cielo Ya que no hay veneno que no haga brillar Que tu alma perdone lo que te hayan hecho Y sigas tu vuelo de águila real Que alas y duendes vivan en tu pecho Y aprendas de ellos que el camino es soñar Que siempre tus hijos lleven el recuerdo De alguien que quiso amar de verdad Besar tus piecitos con luces y versos Para que camines en la claridad Que sabios delfines te lleven muy lejos Y vuelvas corriendo las olas del mar Quiero que la lluvia no caiga del cielo Si de tus ojitos al sentir mi amor Y que de las flores me van sus colores Y mi narco iris te vinulen la voz Quiero que tus sueños se queden sin pecho Y que tus manitas toquen el cajón Y que tus melodías me dene hasta el cielo Y que tu sonrisa cante mi canción Quiero que los mares se llenen de versos Para que los peces aprendan a volar Y veas al tigre cantándole a un ciervo Y vuelves montado en un oso volar Que tu medicinas el campo del cielo Ya que no hay veneno que no haga brillar Que tu alma perdone lo que te hayan hecho Y sigas tu vuelo de águila real Que alas y duendes vivan en tu pecho Y ellos aprendas que el camino es soñar Y siempre tus hijos lleven el recuerdo De alguien que quiso amar de verdad Besa tus piecitos con luces y versos Para que camines en la claridad Mis sabios del fines te lleven muy lejos Y vuelvas corriendo las olas del mar Y sigas tu vuelo de águila real